La Casa de Trastámara Aparecerán una serie de reyes en diferentes colores. Los reyes amarillos son de Castilla, los rojos de Aragón y los azules de Navarra. Alfonso XI de Castilla tuvo dos hijos. Pedro I, o conocido como el Cruel, que se casó con María de Padilla. Y Enrique II, que es su hijo natural, se casó con Juan Manuel de Villena. Enrique II le disputó el trono a su hermanastro Pedro I. Tras una guerra civil, en 1369, asesinó a Pedro y ocupó el trono, reinando desde 1369 hasta 1379. Le sucedió su hijo, Juan I, que se casó con Leonor de Aragón. Destacó por querer anexionarse el reino portugués, pero fue derrotado en la Batalla de Aljubarrotas en 1385. María Padilla y Pedro I tuvieron una hija llamada Constanza, que se casó con Juan de Lancaster. De esta unión nació una hija llamada Catalina. Juan I tuvo dos hijos, Enrique III y Fernando I, del que hablaremos más tarde. Enrique III, conocido como el Doliente, se casó con Catalina. Durante su reinado, que duró desde 1390 hasta 1406, conquistó las Islas Canarias. Le sucedió su hijo, Juan II, que se casó con María de Aragón. Su reinado estuvo vigente desde 1406 hasta 1454. Su reinado estuvo marcado por el valimiento de Álvaro de Luna. Juan II tuvo dos hijos, Enrique IV e Isabel I. Enrique IV, heredero de la corona, se casa con Juana de Portugal. Su reinado estuvo marcado por sus dos validos, Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva. Enrique IV tenía fama de ser impotente, por lo que su mujer tuvo una aventura con Beltrán de la Cueva y tuviera una hija, Juana, o más conocida como Juana la Beltraneja. En cuanto a la rama aragonesa, empieza con Fernando I, hijo de Juan I, que reinó desde 1412 hasta 1416. Este tuvo dos hijos, que fueron Alfonso V y Juan II. Alfonso V, que dedicó todas sus energías a proseguir la expansión mediterránea de la corona catalana aragonesa, incorporó Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Juan II fue rey de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Además de Navarra, debido a su matrimonio con Blanca I de Navarra, con la que tuvo tres hijos, Carlos IV, Blanca II y Leonor I. Juan II tuvo otro hijo, llamado Fernando II, que reinó desde 1479 hasta 1416. Este se casó con Isabel I, que reinó desde 1474 hasta 1504 y formaron los reyes católicos. Tuvieron una hija llamada Juana, o conocida como Juana la Loca.